El exdiplomático Víctor Hugo Tinoco considera que las sanciones aplicadas esta semana por la Unión Europea y Reino Unido a funcionarios del gobierno podría arreciar medidas por parte de Estados Unidos. Todas estas sanciones son, primero, un golpe fuertísimo al régimen de Ortega, porque se dan en un momento en que él estaba pidiendo quítenme las sanciones. Y vienen los 27 países en bloque, a Inglaterra, 28, y dicen imponemos sanciones. Es decir, que la pandemia que estaba tratando de utilizar no le va a servir para parar las sanciones y para parar la presión para que no siga reprimiendo el pueblo. Eso es lo primero, es un golpe fuertísimo al rosteguismo, lo deja totalmente aislado. Y lo segundo, que es importante y que no se ha hablado mucho de eso, esas sanciones europeas, fíjate que le dan un respaldo político global a las sanciones que ya venían tomando los Estados Unidos y Canadá. Y eso significa que también se podrían desarrollar más o acelerar las mismas sanciones de parte de Estados Unidos, que tiene muchos más intereses inmediatos por ser vecinos de nuestro, cercano de nuestro país. Asimismo, Tinoco sostiene que la única vía que tiene el gobierno para evitar más sanciones es buscar una salida pacífica, que pasa por un proceso electoral transparente. Daniel Ortega y la Rosario Murillo no tienen otra salida más que aceptar que tienen que haber elecciones libres en este país, que tienen que sacar a los presos políticos y que tienen que dejar de reprimir a la población. Porque si no, ellos no tienen viabilidad como gobierno, no tienen. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué otra salida tiene Ortega? Y te das cuenta que ninguna, que ninguna. Se va a quedar a la brava reprimiendo por meses, por años. En cuanto se le acabe este periodo, que todavía muchos gobiernos se lo reconocen, y el 21 Ortega ya deja de ser, en noviembre del 21 Ortega deja de ser, si él no hace elecciones libres, deja de ser reconocido como gobierno legítimo de Nicaragua. Y se abren las posibilidades para otra serie de cosas, ¿verdad? Que tienen que ver como ya la, ahí sí, la formación de gobierno, ¿verdad? Desde la oposición, ¿verdad? Que sean los interlocutores de la comunidad internacional. Noticias 12, Anduriña Ortiz.